La Baila del Marido La Baila del Marido La Baila del Marido El Marido del Marido Gorditos mis amigos Ahora lo están gozando Gorditos mis amigos Ahora lo están gozando Me gusta participar aquí En la Guerra del Mambo Todo el mundo participa Santelina y las bandas Arriba, sube, sube, sube La Baila del Marido Ahora lo están gozando La Baila del Marido Para que no siga bailando La Baila del Marido Cuando está gozando Oye, ven 1, 2, 3, se le canto ¿Cómo dicen muchachos? Porque yo bailo Porque yo río Porque me veo Y el grito de las damas Os amo la Baila del Marido La Baila del Marido Y en esta noche de fiesta Quiero escuchar el grito de las chicas Las chicas Llega del Marido Y seguimos Llega del Marido Y todos voy a arriba 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 La gente sona también ahí arriba ¡Vamos! Vamos y 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